Niños del barrio La Esperanza y de los sectores circunvecinos llegaron hasta la polideportiva para reunirse y pasar un momento agradable con diferentes actividades recreativas y lúdicas. Esta actividad se está realizando en el día de hoy acá con la comunidad del barrio La Esperanza y los barrios aledaños con el fin de que las familias pasen una mañana agradable, recreativa. La idea es que no todo el tiempo irse para otros lados, habiendo unos eventos deportivos aquí que los podemos recuperar. Para los organizadores de esta actividad, la jornada buscaba que las familias del sector estrecharan lazos de amistad. La idea es para los niños, pero también para los padres, pero la fiesta en sí es para los niños. Tenemos ciclorruta, pinto caritas, ahorita nos traen los caninos para que hagan un show. Y vamos a ver concursos. Con esta actividad, la Junta de Acción Comunal de este sector de la Comuna 5 busca que los habitantes del sector permanezcan cada vez más unidos en pro del bienestar común de sus habitantes.